En tus labios, en tus manos, yo le pido a tus labios y a tus manos, me persigue del pueblo de mi amor. Y lejos de conquistar tanta grandeza, el hielo de tu desdén va marchitando. El encanto azul de tus cernesas, que mis sueños va abordando la dicha en mi corazón. Virgencita, ven y con tus manos, con tus labios y tus ojos, ponle fin a mi dolor. Virgencita, ven y con tus ojos, en tus labios, en tus manos, yo le pido a tus labios y a tus manos, que me digan el fuego de mi amor. Y lejos de conquistar tanta grandeza, el hielo de tu desdén va marchitando. El encanto azul de tus cernesas, que mis sueños va abordando la dicha en mi corazón. Virgencita, ven y con tus manos, con tus labios y tus ojos, ponle fin a mi dolor.